El doctor Agustín Torresit de León, médico psiquiatra con alta especialización en psicogeriatría, nos acompaña, ya con ese título ya eres infalible en el tema, y te hago la pregunta que planteamos en alguna ocasión, que planteaste en alguna ocasión, Agustín, ¿se puede morir de tristeza siendo persona adulta mayor? Muchas gracias primero por la invitación, Pati, un placer como siempre, y justo lo hablábamos tú y yo, ¿cómo podemos hablar de un tema difícil? Atrayendo la atención de tu auditorio, de tu audiencia, pues sí, te puedo responder que sí te puedes morir de tristeza, hay tres condiciones principales, no hablo de que estar triste cinco minutos ya implique un riesgo, lo decías muy bien, hablamos de condiciones específicas donde te puedes tener una serie de cambios de conductas que te pueden llevar a un mayor riesgo de morir en forma prematura, lo dividí en tres, a ver, la primera, cuando tenemos tristeza, acostumbramos buscar maneras de aliviarla, las personas mayores pueden encontrar con el afán de encontrar alivio, pero no de una tristeza que dura cinco minutos, Pati, hablo de tristeza que sin que necesariamente sea una depresión les dura semanas, meses o incluso años, y esto va para los hijos, para los familiares, para las personas que están cercanas, deben de estar atentos a que si llegan a observar tristeza en una persona mayor arriba de dos semanas, pongan mucha atención, no es la tristeza a la cual nos vamos a referir hoy, normal en el envejecimiento, esta es una de las principales. Luego la segunda. La segunda está relacionada con tener un episodio depresivo, la depresión se acompaña de una tristeza honda y profunda, Pati, cuando aparece la tristeza en la depresión, incrementa el riesgo de morir prematuramente por algunas circunstancias, la primera, las personas con depresión pierden interés y gusto por la vida, no es algo que quiera, no es algo a voluntad, ¿y a qué me refiero? Pueden perder gusto por seguir viviendo incluso, pero no solamente ese punto que me referiré al final, las personas con depresión y con una gran tristeza tienden a comer menos, comer menos resulta una baja de apetito, la baja de apetito, una baja de peso, en consecuencia se vuelve al sistema inmunológico, el sistema inmunológico, el músculo se pierde, Pati, y esta es una de las antesalas de las principales complicaciones por las cuales debido a la profunda tristeza, puedes desarrollar complicaciones físicas como más frecuencia de caídas, pérdida de masa muscular, que te puede llevar a algo que se llama fragilidad. Exactamente, ¿la fragilidad está asociada a este largo periodo de tristeza? Completamente, recordemos que las personas con depresión vienen en el mismo paquete, vienen en el mismo, yo te diría que una lleva a la otra y la otra la alimenta, es como un ciclo que se da de manera permanente, porque quien tiene depresión, aparte de los cambios físicos que tiene, la baja de alimentación genera una disminución de proteínas, Pati, y las proteínas son fundamentales para mantener la estabilidad y el equilibrio, esto que nos conduce a mayor riesgo de caídas, fracturas, antesala de un sinnúmero de problemas, y es cierto, las sustancias que se afectan en la depresión generan procesos inflamatorios dentro del organismo, Pati, esto favorece estas complicaciones. Y me quedo pensando en algo y quiero insistir en ello, se asocia la tristeza con la vejez, se hace casi sinónimo, así como te dicen, vejez igual a enfermedad, es tristeza igual a vejez, ovejez igual a tristeza, tú como especialista en salud mental, ¿qué podrías decir? No nos vamos a cansar de decirlo, no hay una asociación entre tristeza y vejez, Pati, si tú tomas una población de 100 adultos mayores de la comunidad, van a tener un número de episodios depresivos similares a las personas abajo de 50 años de edad, no hay una mayor prevalencia, o no hay más personas deprimidas solo por tener 60 años de edad, esto es completamente falso, no hay una asociación entre tristeza y envejecimiento, lo que sí hay es que las personas después de los 60 años son más susceptibles y vulnerables a una serie de cambios físicos, producto de la edad, entre otras cosas, para que estos tipos de alteraciones emocionales, como la tristeza profunda, que es a la cual nos estamos refiriendo, puede generar alteraciones metabólicas, ¿por qué? Estoy muy triste, profundamente deprimido, me quedo en mi habitación, no salgo de casa, creo que nos quedó claro el riesgo que tiene la inmovilidad y el aislamiento, venimos de una situación de una pandemia, que ha puesto en el ojo de las personas la importancia de lo que es el aislamiento social y la soledad, estas dos condiciones, Pati, por sí solas, incrementan el riesgo de morir prematuramente, no estamos hablando de que morir sea un problema, estamos hablando que hay una condición que puede incrementar un riesgo de que vayas a morir de forma prematura. Te preguntaba lo de que si vejeces igual a tristeza, porque a veces los hijos o las hijas que notan que los padres, la madre, están tristes por mucho tiempo, no atienden esa tristeza, a veces yo metida en la tristeza no me puedo dar cuenta, o pienso que lo disimulo muy bien, pero si yo observo que la abuela, el papá, la mamá, tienen ya prolongado tiempo estando tristes, yo tendría que prestar ayuda. Completamente, y decirles que si llevas dos semanas observando una tristeza profunda, como lo que acabamos de describir, mínimo dos semanas, y además has visto que pierden gusto e interés por actividades, por cuestiones placenteras, es indispensable que con urgencia los lleves a recibir atención, porque puedes evitar un sinnúmero de condiciones de las cuales hemos hablado hasta ahora, y otras más, como complicar la diabetes, la hipertensión. Las personas diabéticas mueren prematuramente a consecuencia de depresión, como las personas con problemas cardiovasculares. Si tú vas a un hospital y tomas a 100 adultos mayores, y observas de esta población de personas, cuántos de los que ya murieron tenían depresión, el 30-40% es un factor de riesgo alto para morir prematuramente, independientemente estés hospitalizado por un problema de salud muy delicado. Y hablo también acerca del cáncer. El cáncer es una condición de salud que a veces, así como el envejecimiento, se llega a creer que es normal estar triste, el cáncer es otra condición que es completamente falso. La depresión y cáncer existen y pueden incrementar el riesgo de muerte prematura. Oye, ¿y la tristeza, la depresión puede, ya me dijiste, puede afectar mi estado ya previo de enfermedades, la diabetes, etcétera? ¿Pero puede también esa misma depresión y esa tristeza generar enfermedades? Por supuesto. Ya me dijiste, me vulnera, ¿pero sí me puede producir enfermedad? Personas que no son atendidas a tratar la depresión y la ansiedad a 10 años tienen más riesgo a desarrollar, por lo menos, hipertensión y diabetes mellitus, Pati. Completamente. Esto se ve de las dos maneras. Si estoy enfermo y me deprimo, tengo complicaciones serias en mi salud. Si estoy deprimido o con ansiedad o con una mezcla y no me atiendo, tengo mayor riesgo a problemas de tipo depresión, hipertensión, diabetes. Pero también hay que recordar que, si no lo hemos hablado y que ya lo has mencionado, las adicciones son un problema creciente en nuestra población. Exactamente. Y quien tiene un problema depresivo, una tristeza profunda, la alivia con alcohol. No estamos diciendo que está bien aliviarla con alcohol. Simplemente estamos señalando que es una de tantas complicaciones y factores de riesgo de una muerte prematura. Ahora, déjame insistir en algo, Agustín. ¿Cómo diferencio la tristeza de la depresión? Sí. Déjame seguir insistiendo en ello. No, no, yo creo que es importantísimo, Pati. La tristeza es una emoción que nos viene en consecuencia de un recuerdo de la pérdida de una oportunidad por no haber venido a tu programa y la persona está en su casa triste porque no alcanzó. Se quedó, sí, no alcanzó. Cinco minutos y sigue haciendo su vida y llevando a cabo todas sus funciones. No se vio afectada en ningún momento, en ningún grado. Está triste un rato. Está triste un rato. De la tristeza que estamos hablando es aquella que puede o no tener una explicación la cual se da la mayor parte del día, durante todos los días. Y hablábamos que por lo menos se requieren dos semanas de tiempo para que inmediatamente te alerte y vayas a consultar al psiquiatra. Es importantísimo. Antes no te esperes dos años, 20 años. La realidad es que en nuestro país, como en muchos más, la gente se espera hasta 10 años en venir con nosotros. Sí, 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 es tremendo eso. El factor más importante, Pati, es qué tanto afecta a la vida de quien está teniendo esta tristeza profunda. Baja de peso, no sigue su manejo farmacológico, desatiende su salud, tiene una serie de cambios de conducta, comienza a fumar excesivamente, ya no come, se aísla de la familia, se le ve cansado, se le ve agotado, no está llevando su régimen de manejo farmacológico, se la pasa en la habitación acostado, dormido en momentos del día que no deberían estarlo. Esa es la persona que lamentablemente, y vamos dirigido a los hijos, si tu papá, si tu abuelito, abuelita, los has visto así, no los regañes. Seguramente tienen una condición que les impide poder hacer su actividad, como entonces la habían realizado. Nadie que está bien duerme todo el día, o no duerme, o no duerme todas las noches, que puede ser los extremos, ¿no? Las mujeres también reportan inexplicables ganas de llorar. En los hombres, irritabilidad. ¿Eso también cuenta en este tema? Es como una tristeza más complicada, la depresión. Llorar con facilidad sería un dato importante a registrar. O sin razón. Sin razón. Sin razón. Y sin razón lo dices muy bien, porque puedes estar hablando de algo que no tenga ningún sentido de tristeza, puedes estar haciendo un recuerdo, y viene el llanto espontáneo, que no pueden detener. Es un dato característico, que si bien no es de los criterios clínicos para depresión, nos debe alertar a quien tenga esa señal. Claro. Y por supuesto, la irritabilidad. Yo me atrevería a decir que es incluso, tanto en hombres como mujeres, un dato clínico común y más frecuente de depresión en los adultos mayores. Por eso, cuando tratamos de hacer el diagnóstico y comentarle a las familias, les decimos, si no le ves el ánimo depresivo y triste, no creas que no está deprimido. Si pierde interés y gusto por actividades, seguramente lo puede estar. Uno de los grandes impedimentos para ir a la consulta psiquiátrica, doctor, tú lo sabes mejor que yo, es, uno, no estoy loca. ¿Qué me quieres decir? ¿Que estoy loca? Uno. Y dos, el miedo al uso de medicamentos. Siempre se habla, y sobre todo cuando no se sabe, de adicción, de que nunca vas a poder dejar los medicamentos, que te embrutece la vida. Por favor, antes de irnos, acláranos estas dos señales. Yo creo que eso es fundamental, y qué bueno lo mencionas. Es un mito suponer que el psiquiatra es un prescriptor de fármacos adictivos. Eso es un mito completamente. Las personas que van a consulta, se hace una evaluación, y dependiendo la severidad, se eligen formas de tratamiento que se van a dar, dependiendo de cada persona y su estado de salud, por un tiempo determinado. No te generan adicción, no te generan dependencia, si nos estamos refiriendo específicamente a los antidepresivos. A los antidepresivos. No hay adicción, no hay dependencia, y pueden asistir a las profesionales de la salud. Los médicos psiquiatras estamos especializados, sí, en identificar quién tiene una depresión cuya intensidad requiere medicamento, pero también somos expertos en áreas de la psicología, y algunos de nosotros, me incluyo, estudiamos aspectos de psicoterapia fuera de nuestro campo profesional. Así que pierdan el miedo a la psiquiatría, lo dices muy bien, la locura y las películas, todo tipo de información da una imagen equivocada, pero creo que esto es fundamental, Patty, y no quisiera terminar yo sin mencionar que te puedes morir de tristeza por quitarte la vida por mano propia. Eso es delicado, serio, grave, esa es una situación compleja. Y lo hacen, los adultos, las personas mayores lo hacen. Con mayor letalidad. Por eso decimos que te puedes morir de tristeza, sí te puedes morir de tristeza, Patty. Oye, y una cosa que yo no quiero tampoco que se me escape, es que hablas tú de haberte preparado en psicoterapia, haber estudiado psiquiatría, pero también tienes una parte especializada en psicogeriatría, es decir, estás especializado en atender la salud mental de las personas mayores. Lo explicaste maravillosamente, esa es mi área, Patty. Eso es muy importante porque necesitamos también especialización para esta etapa de la vida. Hay poquitos geriatras, todavía nos hacen falta algunos, pero psicogeriatras, mucho menos. Mucho menos, pero sí lo dices muy bien. La cuestión es que sepamos que hay áreas de la especialidad, que se dedican en entender y atender la complejidad, que significa una depresión en un adulto mayor o cualquier problema de conducta, Patty. Claro, y la depresión, si yo me tardo 10 años, estoy deteriorando mi calidad de vida. Claro, porque no estamos hablando... Porque soy profundamente infeliz. No solamente tu cuerpo tiene una serie de cambios, eres más vulnerable a infecciones, a problemas metabólicos, a un sinnúmero de complicaciones, aparte de las que ya mencionamos, que la gente no se tarde. Y si la persona que lo está padeciendo no se da cuenta, creo que la información, y pretendemos, y siempre lo has hecho muy bien, de manera maravillosa, Patty, que el resto de la familia sí lo haga. Y que cobremos conciencia, ¿no? Completamente. Agustín, muchísimas gracias. Doctor Agustín Torresín, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a usted también por prestar atención a estos temas. Nuestra salud mental es muy importante y la de nuestros seres queridos, las personas adultas mayores también. ¡Gracias por ver el video!